Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate y unos zapatos de falso charol, que chispeaban al roce del sol limpia y bonita siempre iba a la moda, o arregladita como pa' ir de boda y yo, que a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra, que de San Esteban a navidades, entre saltos y novedades hacía más tierna mi acera No era como esas muñecas de abril, que me arañaron de frente y perfil que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de coajo con la presteza que da el alquiler, no olvido el aire que respiro ayer Juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un avermío de tiempo, no, no Ella esperaba en su vitrina, verme doblar aquella esquina Como una novia, como un pajarillo pidiéndome Libérame, 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 y huyamos a escribir la historia De una pedrada me cargué el cristal y corri, corri con ella hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo Bajo la luna bailamos un balso, un dos tres, un dos tres, todo daba igual Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio oscuro Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho Pena tras pena, tuve entre mis manos al universo E hicimos del pasado un verso, prendido dentro de un poema Y entonces llegaron ellos, los sacaron a empujones de su casa Y lo encerraron entre cuatro paredes blancas A donde llegan a verlos sus amigos de mes en mes De dos en dos, y de seis a siete La 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 laa 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 laa